Hola amantes del básquet, arrancamos un nuevo vídeo de estos Daily del Mad Madness que estamos haciendo en el canal de NCA y bueno, la cosa que se empieza a poner más caliente, ya empieza a haber menos sorpresas, es normal, empiezan a quedar los mejores y las universidades de más renombrón, ¿no? Poco a poco pues se irán quedando los que al final se esperaban, ¿no? Los 2-3, SID-3, SID-2 y 1, es lo normal, es lo normal, aunque todavía hay alguna sorpresita, pero bueno, cosas que no son ya tan importantes, ¿no? Cosas que yo destaco de la última jornada de la NCA, la primera, voy a empezar con la primera, ¿vale? Que es la caída de, quizás es la mayor sorpresa, ¿no? La caída de Tennessee, pero yo lo he dicho desde el primer momento, Tennessee era uno de los SID-3 que menos garantías me daba Me sorprendí a verlo en ese SID y la verdad es que tenía pocas confianzas y ha acabado cayendo contra un equipo pues mucho peor que él Nada, facilitándole la vida creo que a Kentucky, pero bueno, luego lo vemos eso en el bracket y vamos con las cosas que sí que considero más importantes sobre todo porque me centro un poco más en tema draft, ¿vale? Y yo sé que a vosotros por lo que interesa es el draft de cara a la NBA, así que ya sabéis que por ahí destaco más las cosas Milanova, que cumplió con las predicciones, como era normal, aplastó a Alabama de Colin Sexton, Colin Sexton, recuerdo ese base que está en disputa contra y aún para ver quién queda por encima de cuál, logró 17 puntos pero no fueron suficientes, Colin Sexton, para hacer contra a los 23 puntazos que se cascó Mikael Breich, que en 26 minutos pues logró dichos dichos dichas divisas y fue espectacular Sigue siendo los más contundentes desde mi punto de vista porque además creo que era el rival quizá más fuerte de todos los que son favoritos A lo mejor a algunos se me escapa, pero de los que son favoritos, favoritos creo que tenía el rival más fuerte o por lo menos de los que han disputado esta primera parte de la jornada de la segunda ronda y pues a mí siguen siendo los favoritísimos, pero bueno Por su parte, un duelo que se esperaba igualado, no lo fue tanto entre Búfalo y Kentucky Harris, que fue el chaval del cableo en el pasado vídeo cuando hablábamos de Búfalo pues que es la gran promesa de este equipo y no tuvo el día Estuvo mal en porcentajes, creo que hizo un 4 de 12 y no pudieron competir contra el equipo de Kevin Knox, que solo logró 8 puntos en otro mal día o sea, que se juntó ese mal día La diferencia es que como Búfalo es un equipo más pequeño, pues no tiene a quien sustituir el rendimiento de Harris Sin embargo, está Wes Clark, que cumplió también, pero en Kentucky hay mucho más donde sacar Entonces le sustituyó en ese rendimiento Hamedou Diallo, que logró 22 puntos y 8 rebotes Es un jugador que en el pasado vídeo critiqué, ¿no? Porque su rendimiento estaba siendo malo para lo que se esperaba De hecho, le han pasado por la izquierda y por la derecha a muchos jugadores en el tema mock draft y esta vez cumplió muy bien, ¿eh? 22 puntos y 8 rebotes El que no falla y que está que se sale es Sai Zimheus Alexander, vamos, nuestro amigo Alex Que hizo 27 puntados, 6 rebotes, 6 asistencias y creo que dos robos también Los últimos 9 games de este tío, de este chaval, está promediando 19 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y dos robos de balón Exagerado, está siendo exagerado, las cosas como son Más cositas Michigan, Michigan el malo, ¿no? El que siempre estoy diciendo Se impuso a Houston con un Buserviter impresionante, seguro que habéis visto imágenes por ahí Era un partido que estuvo muy igualado, pero que no lo recomiendo ver Porque fue un tostop absolutamente desacertado en los dos equipos Y a 60 puntos jugaron ambos Un partido bastante horrendo Lo que pasa que tuvo el regalo ese, ¿no? De final tan bonito que te dejan los partidos igualados Que eso sí que lo tuvo Por último, otros dos de los favoritos no fallaron Duke y Kansas Ambos cumplieron El primero se impuso claramente con otro buen partido de los 5 fantásticos Bagley que volvió a sobrepasar los 20 puntos Trent, Junior, Carter, Allen y Duval Que todos estuvieron por encima de los doble dígitos Algunos peores porcentajes Pero cumpliendo con otras estadísticas Como por ejemplo Duval Con 7 asistencias Un partido también Por su parte, Kansas sufrió algo más Debido a la aparición de Ángel Delgado Señores, el dominicano Que logró el quinto 20-20 ¿Vale? 20 puntos, 20 rebotes De los últimos 40 años de la NCAA Se dice pronto Acabó proveyendo, creo que fueron 15 puntos y 15 rebotes En el campeonato, algo que no hacía nadie Desde 1994, creo recordar O no sé si por ahí en la fecha De Tim Duncan Que lo consiguió Tim Duncan O sea, exagerado Acabó exactamente con 25 puntos 23 rebotes 5 asistencias Para que Seton Hall Pues pudiera competirle a Kansas Sin embargo Se repuso Kansas consiguió mostrar su poderío Reponiéndose a un muy mal partido De Graham De Bote Graham Que solo anotó una canasta en juego Uno de 7 hizo Y lo sustituyó pues Newman Con 28 puntazos Que al final pues muestra otra vez más Pues esas cosas de equipos buenos ¿No? De equipos grandes Que se falla una La estrella Porque realmente la estrella del equipo ahora mismo Pues aparece otra Y eso le pasa a Kansas Eso le pasa a Kentucky Y eso le pasa A los equipos que tienen una pinta Es pelucunante A Villanova Villanova es más equipo ¿Vale? Es más difícil Y de todas maneras Es que Mikal No va a hacerte O no debería No es lo normal en él Super partido de 40 puntos Es bestial ¿No? No te va a hacer un try-down Pero es muy estable O sea Va a estar rozando yo creo Todos los partidos Los 20 puntos casi seguro Este tío Porque es muy estable Pero Michi Funciona más como un equipo Luego por ejemplo Otro que Tiene sustitutos ¿No? Pues Michigan State Que si falla Bridge Seguro que aparece algún otro Pero bueno Esas son las cosas Que he querido destacar Y ahora vamos a ver Cómo nos queda el bracket Y que hay por delante ¿No? Que sigue habiendo cosas por delante Para ahora mismo Ya empezamos Bueno y aquí tenéis el bracket Como veis La victoria de Villanova Sobre Alabama Kentucky también Y aquí está el sorpresón ¿No? Que un seed 11 Se ha impuesto a Tennessee P-6 Seed 3 Y pues que espera Rival de Nevada Cincinnati Que es un partido Muy interesante Ha empezado ya El Purdue Butler Butler muy pendiente Del Hayward Que salió de ahí Y bueno La verdad es que Un poco más Que me haya dejado ¿No? Estuvo un partido Muy interesante también De Florida Y Texas Tech Que fue muy volado El partido con los Gators Aquí que va a salir Rival de Alabama Hoy Pero bueno Son dos rivales Bastante flojos Para Villanova West Virginia Es un seed 5 Pero yo no creo Que se diferencie mucho Su nivel Del de Alabama Precisamente Así que Vamos a ver Cómo ocurre Vamos a meternos De todas maneras Para enseñaroslo Están ahí Como veis De récord además Están muy igualados ambos Pero esta es una De las peritas Es una de las sorpresas Del campeonato A día de hoy De conseguir ganar Wichita State Que sí que venía Como un favorito Más fuerte Más fuerte Incluso que West Virginia Así que puede ocurrir todo Y yo los veo Los veo aquí parados Ojito con esto Que hay mucha diferencia Entre ellos En cuanto a seed Pero puede haber sorpresita Otra vez más Lo que sí veo Es que Villanova Se impondrá A que pase Sí o sí Y de aquí prácticamente Casi también Vamos a ver por tú Que está ahí sufriendo Con Butler Y es que ya lo digo Veo el camino tan fácil Para Villanova Que si pasa Lo contrario Es porque los he agafado Más cositas Gonzaga Que no he comentado nada Por ejemplo Gonzaga ya está También ha pasado A la siguiente fase Que es el Sweet 16 Ya os lo dije Venciendo a Ohio Un partido que sí que estuvo Más igualado Eran dos fuerzas muy parejas 5 y 4 Como veis Michigan que es el de Luther Bitter Que os he comentado Duke que arrasó A Rhode Island Bueno Lo normal Rhode Island No se alejaba mucho Tampoco del nivel De Oklahoma El partido que es de hoy Que os recomiendo ver Syracuse Michigan State La verdad es que es interesante Es un partido bonito Y bueno El partido más Flojete Que también tiene un camino Bastante limpio Kansas Porque ninguno de los dos Creo que debería Poder ganarle a Kansas Pero ya veremos Lo que ocurre Eso es un poco Y así es como están Ahora mismo las cosas Espero que os haya gustado Y seguiremos haciendo Estos vídeos de MCA Dejadme un super like Y nos vemos Mañana seguro Hasta luego Pa' escribete Pa' escribete Pa' escribete Y deja me like Pa' escribete Pa' escribete Pa' escribete Y like